Es Navidad y en la Casa de Kitty nos encontrarás en Calle Antíoco, la de siempre, o en la nueva Casa de Kitty en Hadoo. ¡Patronus! ¡Acierta con los detalles y regalos con nuestra amplia selección de artículos de LOL, Slime, Bels, Unicorno, Pin y Pon, Graves Interactivo! Sin olvidar las líneas de Fortnite, Harry Potter, Toy Story 4, Frozen 2 o Aladdin. Además, este año ampliamos a las líneas de adolescente, adultos y bebés. La Navidad está en la Casa de Kitty. Y la Casa de Kitty, Hadoo. ¡Os esperamos! Tras seis meses en cuarentena, sin que ningún animal pudiera salir o entrar del recinto, la Protectora de Animales ha abierto sus puertas este lunes, dejando atrás un episodio del que no quieren volver a saber. La ciudad ha decretado el fin del foco de rabia, por lo que el recinto está de nuevo abierto para todo el público. Con una nueva junta directiva, desde el 31 de julio, la Protectora busca emprender una nueva etapa reforzada y con la misión principal de dar una vida mejor a todos los animales que alberga. Ya pueden adoptarse perros, que de hecho hay perros que ya están apalabrados, ¿sabes? Que, vamos, unos cuatro o cinco perros que estaban ya apalabrados, vamos, iban a ser adoptados por los que estaban interesados en ello. En la actualidad hay 67 perros en las instalaciones, entre ellos una nueva camada de cachorros. Es la población felina la que más abunda, superando los 200 gatos. Todos ellos, tanto perros y gatos, son adoptables, ya que han superado todos los controles sanitarios. Hay perros y gatos de todos los tamaños, más tranquilos o más activos, pero todos tienen en común que buscan el amor y el cariño que solo les puede proporcionar un hogar. Estos animales están más sanos que nunca. En el tema de rabia se han pasado controles que yo nunca viví de visto, ¿sabes? De analíticas, de vacunaciones, revacunaciones, o sea que por ese tema la gente no tiene que temer nada. Entonces hay perros de todas las características, hay más cachorros, de más edad, más viejetes, ¿no? Que los viejetes, en realidad, por ejemplo, para una persona mayor que no quiere a un bicho que le tire y tal, pues la verdad que es muy buena opción. Además de las adopciones, desde la Junta Directiva también invitan a apuntarse como voluntarios, porque aunque la protectora tiene muchas necesidades estructurales, muchas veces lo que hacen falta son personas que apoyen tanto en los paseos de los animales o también en el mantenimiento de las instalaciones. Para ello tienen que subir hasta las instalaciones y rellenar un formulario para convertirse en voluntario. No hace falta más, solo tener ganas de ayudar. Necesidades, vamos a ver, necesidades tenemos siempre, pero sobre todo el mantenimiento de las instalaciones y agrandar ciertos espacios, ¿sabes? Para que los perros estén mucho más cómodos, siempre por el bien de ellos, ¿sabes? Pero nosotros, y yo hablo en nombre de la Junta Directiva, con que vengan voluntarios y saquen a los perros a pasear, nosotros nos damos con un canto en los dientes y lo demás nos buscamos nosotros la vida. Vamos, que si también hay ayuda por otra parte, perfecto, ¿no? Pero que salgan los perros a pasear, que les desestresa mucho. Este decreto también se trasladó al parque de perros, que de igual manera permanecía cerrado por el foco de rabia que se daba ya por finalizado este lunes. El recinto pudo abrir sus puertas a mediodía, habilitando este espacio donde muchos ceutíes se reúnen con sus mascotas y que había permanecido cerrado estos últimos seis meses.